Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí andamos con la hermosa Lila que está entrenando chicos, está galopando y como la puedes ver con esa cara de asustada porque pues todavía no se agarra muy bien a lo que es ser una amazona, pero con el tiempo yo sé que vas a lograr ser una experta en esto. Bueno, y no creo que solo ando entrenando, la verdad es que no, es plan con Maña, ahorita nos estamos dirigiendo a la casa de Iker, Iker se llama, Dios mío, los nombres, a ver, ¿dónde están los nombres? ¿dónde está el galán? Iñaki, Dios mío, vamos con Iñaki a ver si logramos dar con él, se suponía que estaba en su casa hace rato, pero se me hace que es aquel que vaya, a ver, no es por nada, pero yo como que ya lo vi que es ese, ¿dónde está? Ya se me perdió, rayos, se me ha perdido, se me hace que era el que estaba acá, ¿verdad? A ver, a ver, ¿dónde, dónde estás? ¿me perdió? ¡Se escondió y muy maldito! Bueno, ok, vamos a ver, uh, visitar unidad doméstica, vamos a ver, espérate, vamos a, ya estás aquí, mensa, desmontar, ok. Vamos a ver, la verdad es que las plantas estas extrañas no, no son nada realistas, ok, ahí se está metiendo toda la gente, ¿vieron? Se me hace que sea el que estaba ahí, no sé por qué, pero, no, ya lo vi por la ventana, ya vi que estás ahí y no te puedes esconder de mí. Ok, la jornada laboral de Dalia más que los niños acaba de empezar, pobrecita de Dalia, comprar este, vamos a ver, comprar, compartir, no, no quiero compartir estos, basura. Hola, amado mío, vengo a visitarte, ¿me puedes dar, por favor, permiso de entrar a tu casa? O sea, de mano, así nomás. Gracias, gracias, vamos a viborear la casa de Iñaki, tú quédate ahí, mujer, vamos a ver qué tal está todo esto. Uy, mira, pues no vive tan mal, no vive tan mal, a ver, vine a visitarlo para hacerlo, amigos, así que vamos a ver si podemos jugar con él. Pero me gustaría ver si se puede jugar, jugar juego de deportes, ¿qué es esto? Vamos a ver si logro hacer que se siente conmigo, se me hace que primero me tengo que sentar yo. Ay, feliz de verme, yo también, disimúlalo tantito nada más, mi rey. Vine, hacerte compañía, corazón mío, no sé si puedo hacer que se, que se, que se meta aquí conmigo. A ver, chico, invitar a, ay, abrazar, pedirle. Voy a invitar, invitar, ¿será esto? A ver, ¿será esto? Uy, creo que sí, ¿sabes qué? Esta mujer está dejando a los niños solos, a ver, vamos a ver. O sea, mija, ¿tienes tarea que hacer? Se me hace que este es el uniforme, no sé por qué lo presiento. Sí, mira, tienes acá a los niños pobres solitos, creo que nada más está uno. Tiene, ha surgido un contratiempo y huele fatal. Uy, cambiar atuendo, cambiar pañal. Vente, que tú estás trabajando. Yo estaba segura que eran dos. Uy, nada más que te vea Lila con su muñeco y vas a ver cómo te va a ir de mal, pero mal te va a ir. Déjame que yo voy a atender acá a los niños. Ok, vámonos otra vez con esta mujer que estamos... Ay, mira, aquí bien entretenidos. Es que el chiste era que jugara contigo, ¿eh? A ver, a convocarse. A ver, a ver, a ver, a ver si logramos hacer que se acorruque con nosotros. Ven. Ay, hay el amor. Hay el amor. ¿No te quieres acorrucar conmigo? Mira, si quiso. Oh, my God, si quiso. No puedo creer que si quiso. El sombrero me está atravesando medio ojo. Bueno, pues vamos a ver si puedo hacer otra cosa. Besar. A shusharse. ¿Será que podemos? Es que no creo. Preguntar por la profesión. Preguntar, preguntar. Invitar a casa. No. Ay, yo no. ¿Será que se puede? Un beso. O a shusharse. Yo sé que me va a rechazar, pero vamos a ver. A ver. La esperanza es lo último que muere. Es que el sombrero de Iñaki ya me tiene medio trastornada, eh. Ya vi. Vamos a ver. Bueno, yo sé que me va a rechazar, pero vamos a intentar a shusharnos con él en estos precisos momentos. A ver. ¡Se dejó! ¡No puedo creer que se dejó! Chicos, este arroz ya se cosió. Esta mujer ya agarró galán. Mira nomás qué besotes están dando. Y en Los Sims 4 pasa esto. Creo que está lloviendo. Está ya. ¡Ay, Dios! ¡Qué horror! Los vamos a dejar solos un ratito. Vamos a ver cómo está Dalia por otro lado. Bueno, mientras tanto queda con esta mujer. Esto es una locura. O sea, atiende a ese niño. Dejar salir arriba. ¡Ay, Dios mío! Déjalo salir a salvo. Ok, el día de hoy, pues, creo que Rigo no está muy contento. Así que lo vamos a dejar. ¿Dónde te pongo? ¿Dónde te pongo? A ver, vamos a ver. Mira, no aprendes a Tim. Él sí está muy contento. Y se me hace que este es el uniforme de trabajo de esta mujer. Voy a tener que ver si se lo puedo cambiar más adelante. Ah, chuchones. Mira, feliz de la vida. Baile y baile. No puedo ponerme a investigar ahorita porque tengo a los niños. Pero más adelante, pues, me voy a poner a investigar. ¡Ay, Dios mío! Ya vieron la cochinada que hay acá. O sea, más sucias no pueden ser. Son unas puercas. Son unas puercas ustedes. Bueno, pues, esta mujer la voy a poner a limpiar. Y luego ahorita que use el baño. Ahí viene Chuchones otra vez. ¡Ay, Chuchones! Creo que tengo sobras. Así que ahorita me voy a comer las sobras de lo que hay. Bueno, chicos, pues, estos siguen, miren, en el plan romance 2B. Y, pues, ya no los puedo despegar. Estos, estos ya, o sea, ya no hay más. Los perdimos. Es que los perdimos. Tiñaki y Tiñaki. O sea, es que sí. Él no quería a la mamá. Más bien la quería a ella. Dios mío, santo. O sea, él... No puedo creerlo. Oigan, ya, es que me desconcentran. No sé ni qué decir porque ustedes no me dejan. Ya, ya. O sea, se me hace que no se han dado ni el primer beso. Pero que ya se están achuchando. A ver, déjame ver. Ya paren con eso. Ya deténganse. Mira. Me cancelaron mi cancelación. Se dieron cuenta. Ay, qué bonita la dorisita. Bueno, ahora sí. Ay, ¿en qué momento subiste de fama? Mira, tiene lavadora y secadora mejor que nosotros. ¿Te gusta este lugar para vivir con Tiñaki? O sea, es que bien esta mujer se puede casar con Tiñaki. Y nos olvidamos de construir otra casa, ¿eh? Ay, qué lindos son ustedes. Y si le pedimos que sea nuestro novio. Coquetear. Vamos a coquetear. Aunque luego se aburren, ¿eh? A ver. Dar flores. Hacerse fotos románticas juntos. Claro que sí. Esa es la promesa de protección. Nos vamos a hacer una foto romántica juntos. Porque me gusta. Besar, besar, abrazar. Hacer cumplido, ser cumplido. Coquetear, coquetear la mano. Chiste, coqueto. Besar, abrazo. Y vamos a ver. Te voy a hacer una promesa de que te voy a proteger del sol. Ok, no quiso. O sea, eres demasiado cursi. Tampoco no quiero. No puedo hacer que sean novios. No sé por qué. ¿Será que todavía no es mucho? Bueno, le vamos a dar un abrazo. No vamos a abusar tanto de él. Y nos vamos a retirar a nuestra casita. ¿Dónde estás? Mira. ¡Oh, my God! Espérate. Clementina. Oh. Se me hace que este es el caballo de... De este... De Iñaki. Sería genial que fuera hombre. Pero bueno. Nos vamos a ir a casita ya. Así que me despido de Iñaki. Y nos vamos a ir a la casa. Porque no sé cómo... Ay, mira. Está granizando. Mientras tanto... Esta mujer está dormida. O tiene fiesta. Y los niños bien gracias, eh. Vente para acá. O sea... Esta mujer hoy no rindió bien. Hoy... Tim está muy buen... Muy bien. Ok. ¿Y el otro? Se me ha perdido un niño. Ah, no. Acá está. Ok. Están perfectos. Muy, muy bien. No me puedo bañar porque... Pues no. Ay, chuchones. Yo te amo. Ahora vamos a ver. Charlar. Ah, chocan la mano. Yo tengo que reforzar esto porque luego se me olvida que tengo que platicar con la gente. Pero... Uy, excuse me. La chuchón desamaneció hoy de mal humor. Ni quien te aguante, eh. Ni quien te soporte. O sea, ahorita el paparazzi está. O sea, déjenme... Así. Lila, digo, Dalia, es una mujer que está loca. Por favor, gente, no la siga porque habla sola. Eso es lo que está pensando el paparazzi escribir. Estoy segura, mira. O sea, a ver, esta mujer necesita un psicólogo, un psiquiatra, un loquero, lo que sea. Porque el hombre, pues, no ve con quién está hablando. Si ven la cara que pone. Pero, pues, Dalia sabe que está hablando con el amor de su vida. Sí, pues sí, mira. Vámonos para adentro. Vente para acá. Vente para adentro. Pues, que estás ahí tú en la granizada. Hermana, cuídame... Cuídame los chamacos mientras me meto a bañar, por favor. Pues, apúrate porque yo me voy a las carreras en un 2x3. O sea, ya. O sea, de hecho, ya debería de estar montándome en mi caballo porque voy a llegar tarde. Vámonos, deja el serial. A ver, que los cuide tu achuchones. Yo ya me voy. Yo sé que es tu amigo imaginario. O sea, ni siquiera Dalia... Lila sabe que Dalia está enamorada de sus achuchones. Pero, bueno. Ahí, a ver quién los cuida. Yo ya me voy. ¿Qué es esto? Patatas. ¿Qué hacen unas patatas en el piso? Ok, en lo que lo montas... Yo me ubico con el... Es que yo me pierdo. No os puedo creer. Tantos años jugando y no me acuerdo de los mapas. ¿Qué es esto? Yo quería participar. ¿Necesitas traer un caballo? ¿Ya lo traigo? A ver, espérame. Ir hasta aquí. Galo, no caminando. O sea, espérate que... A ver, ¿a qué hora terminas de montar, eh? Ya terminaste de subir el caballo. No se ha subido el caballo. Uy, Dios mío. Ya, por fin se subió. A ver, ¿dónde está? Ahí está. O sea, está de cerca yo batallando. A ver, vamos a ver. Participar en la competencia. Carreira de caballos. Hoy vamos a... En la competencia de principiante. No, de principiante. No, vamos a la otra. Ok, ahí viene. O sea, galopando a todo lo que da. Vengo a la carrera. Ya, ya. Ya, eres una experta. Ahora sí, ya podemos decir que eres una experta. ¿Cómo vas con los pibes? Es que todavía están aquí. Dios mío santo. Me falta una hora para que vengan por ellos. Bueno. Nos vamos a bailar mientras. Mira. Y, y, y. Es que Lila es una puerca. No me ayuda a limpiar. Aparte de que yo tengo que cuidar a los niños en casa. También tengo que limpiar las cochinadas que deja esta mujer regadas por todos lados. Quiero ver si su cama está tendida por lo menos. Ah, su cama sí está tendida. Bueno. Pues a limpiar. Es que esa mujer... Es que yo me voy a pelear con ella. Me voy a pelear con ella. Ay, Dios mío. Alguien que le hable al plomero. Ay, ay, ay. Tenemos dinero para repararlo, creo. No, espéte, espéte. Llama al plomero. Creo que hay servicio de eso. A ver, está chido. O sea, vamos a usar los servicios. Servicios. Llamar a servicios a adoptar. Vamos a llamar a los servicios. Bueno, se me ha descompuesto la bañera. Y yo no lo voy a arreglar porque yo no soy manitas. Y tampoco voy a pagar 50. Es nada más para que se hable al plomero. Yo voy a hacer uso del teléfono y lo voy a dar al plomero. Señor plomero, auxilio. A ver, policía, servicio de adopción, bomberos, reparto de pizza técnico, reparaciones. Creo que es este. Vamos a ver. Qué bonito poder hablarle a un trabajador y que nos ayuden. Es súper bonito. ¿Cómo vas, Lila? Uh, Lila va perdiendo. No, ya va subiendo. Ok, en octavo lugar. Vamos a ver. Ya me estresé la música. Uy, mira, ya puedo dormir un rato. O sea, me voy a ir a dormir. O sea, como esta mujer no tiene vida social, no tiene interés de casarse con nadie. Es que qué porquería de zinc. En serio. Esto lo va a limpiar, Lila. Esto no lo voy a limpiar. Esto no lo va a limpiar, Dalia. Esto no lo va a limpiar, Lila. Me encanta cómo se atraviesan aquellas cosas. Ok. Yo me voy a ir a dormir porque yo no tengo vida social. Yo solo quiero a Xuxones y no quiero a nadie más. Así que mientras él sea un amigo imaginario, esta mujer no piensa conocer a nadie nuevo. Ay, buena suerte para la próxima. Gracias. En serio, no puedo creer que me rechazó. O sea, primero me besuquea y luego me rechaza. ¿De qué está jugando? O sea, como una caña. Tira y afloja, tira y afloja. Vamos a la taberna. A lo mejor aquí me encuentro, el amor de mi vida. ¿Qué haces? ¡Qué cara de enojo! Vengo a emborracharme, señora tabernera. Pedir comida. No, pedir una bebida. Pedir una bebida. Yo quiero un molotov. Amén. Quiero eso. Suena genial. Bueno. Hola, señora tabernera. Oye, tú tienes cabello de hada. Te faltan las alas y serías una hada genial. Sí, por favor. Me quiero emborrachar porque me rechazaron la cita. Ah, parece que aquí va terminando. Oh, sí fueron a revisarnos nuestro... Nuestra madrugera. ¿Qué es esto? Fue a un antro. Pues sí. Sola. Como un perro. ¿Qué se dice aquí? Fue a un club nocturno. Sí, sola. Como un perro. Este lugar es más grande que... No sabe qué es ese lugar, pero bueno. Mira, la señora es experta, eh. Ya vi. ¿Qué es eso que se ve allá? Yo vi luces extrañas. ¿Ustedes vieron luces extrañas? Yo vi luces extrañas. Ahí se ha aparecido todo. Muchos thank yous. Mira qué chido trago. Ni me dejaste verlo, Lila. Qué payasa eres. Necesito ir al baño. ¿Hay baño aquí? ¿Serán baños de mujer o de hombre estos? Ahí son los de mujeres. Qué suerte. Deja de estarme siguiendo. Qué molesto eres. O sea, escribiendo todo lo que hago. Bebió una bebida extraña. Fue al baño a hacer pipí. Oh, mira. ¿Por qué? Aquí hay otra. ¿Qué es esto? Yo nunca vi esto. Participar. Practicar. Jugar con... ¿Con quién jugamos? Pues yo quería jugar con Iñaki. Loretta. Vente, vamos a jugar con Loretta. Se me hace que Loretta es mi hermana. No sé por qué, pero presiento que... ¿Dónde está Loretta? A ver. Como que yo presiento que Loretta es mi hermana. No sé por qué. ¿Quién eres tú? Margarita. No, les puse nombres de flores. Así que no puede ser Margarita. Loretta Mar. ¿Quién es Loretta? ¿Es mi madre? Se me hace que es mi mamá. Ando bien perdida. Madre, no te vi. ¿Dónde está? A ver, pues me estoy buscando el arborgeno. Lógico. A ver. ¿Sí? Ay, era mi madre. Madre, sorry, no te vi. No te reconocí con ese peinado. No, es que no. No la reconocí con ese peinado. Bueno, me encontré a mi madre acá en el bar. Hola, hija. O sea, como que... ¿Qué estás haciendo aquí, mamá? ¿Y mi padrastro? ¿Dónde lo dejaste? Vete a jugar, mamá. O sea, mi... O sea... Ya te vi, hombre. No es que Loretta anda en plan cazadora, ¿eh? Madre, quiero jugar contigo. Me dejó jugando sola mi madre. Se le hizo raro... Y madre e hija están en el mismo bar. Voy a prepararme algo de comer porque tengo hambre. A ver, vamos a ver. Comer sobras, tomar cena, servirse, ¿no? Servir ensalada otoño, perritos calientes... Pues unos perritos calientes a las 2 de la madrugada. ¿Por qué no? A no ser la una. Como que tengo antojo de perrito caliente. Mira esta otra cobarde. La estaba esperando a que entrara a la casa para ponerla a limpiar el zinc. Y la mendiga no entró. ¿Ya vieron cómo está romioso este zinc? ¡Hasta crees! ¡Júralo! Ya tengo a mi vampiro y no eres tú. Mira esa cochinada de zinc que está aquí. Es un asco. Es que es un asco esto. Vean nada más que asquerosidad. Es un asco. Preparándome unos sanduichitos. Ah, no. Son unos perritos calientes, dijimos, ¿verdad? Mira, le tomé la foto exactamente en el momento preciso. ¿A dónde vas? Ah, los voy a hacer en el asador. Ah, perfecto. Otras se quedan en la estufa. Vamos a hacer... Así no te quemas nada más, ¿eh? O sea, ¿quién en su sano juicio se pone a asar perritos calientes a las tres de la... A las tres. A la una y media de la madrugada. Eh, bajo la lluvia. Pues, ¿dalia? ¿Dalia? ¿Por qué esta mujer está amarilla? ¿Por qué? Oye, te estás robando mis gomibayas. Te estoy robando mis... O sea, el sabor a pres... No, 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 no. Oye, te estás comiendo mis vallas. No seas así. Especial, no creo. A ver, presentación de mala forma. Espérate. No te estás comiendo mis... Floribayas o como se llamen. Gominolas. Mis gomibayas son las de los ositos cariñositos. No sé qué caricatura era. Les voy a decir gomibayas. A ver tú, mujer amarilla. De seguro te volviste amarilla porque te estabas comiendo mis gomibayas. ¿Qué te crees? O sea, ¿tú crees que son tuyas? Son mías. Me haces el favor y te las escupes. Las vomitas. A ver. Mezquino. Ah, burlarse, insultar, discutir. Nos vamos a discutir. A ver. A ver tú, engendro amarillo. Monstruo amarillo. ¿Por qué rayos te estás comiendo mis gomibayas? ¿Por qué te las estás comiendo si son mías? ¿En qué momento te di permiso yo de que te las comieras? Son mías. Y luego el otro está ahí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Te me largas, por favor? No, es que son mías. O sea, son mías. Fuera de aquí. Ahí fue un hombre. ¿Cómo le hago para correr a esta persona? Señalar defectos. Chocar, burlarse, dar, entender, discutir. Oh, no, 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 chingada. No, ni me estás sacando la conversación. Te estás comiendo mis gomibayas. Yo ya te vi. No te estés comiendo mis gomibayas. Mira, por eso estás amarilla, por estártelas robando. Si me las hubieras pedido, no hubieras cambiado de color. ¿Qué querías? ¿Te puedes largar? Bueno, espero que hayas entendido y no te estés comiendo las gomibayas de otros. Mira, como que sí, vean, amigo imaginario, eh. Mira, le valió una pura y dos con sal. O sea, ¿le valió? Ándele. Eso se merece por andar robando esas gomibayas. ¿Quieres parar de hacer eso, por favor? Es que no puedo, no puedo, no puedo hacer que pare... ¿Qué tienes? Ya, pues, vete a dormir. Es que yo quiero que pares de hacer eso. Ojalá te comas una que te haga morir. Ándele. Ay, pobrecita tiene hambre. Ándele. Todo lo que le está pasando. Ándele, síguele. Mira, nos dejó orinada la puerta. Nos dejó la puerta de Chapiti. O sea, qué cabrona, qué maldita. Qué poca. Un día nuevo ha empezado. Y el sin sigue roñoso. Bueno, vamos a ver. Soñar, relajarse. ¿Por qué no puedo hacer la cama? Hacer la cama. Bueno, un día nuevo. Así que vamos a, antes que nada, darle un abrazo a nuestro hermoso y precioso, bello y chulo. Conocer a un habitante. Olvídate. Hola, mi querido amigo. La verdad es que la pensaba poner a limpiar, pero lo voy a limpiar. Nadie guardó esto. Lo voy a limpiar yo porque a Lila la voy a poner a que limpie la cochinada que nos hizo la vecina allá afuera. Eso se saca por huevona. O sea, nada le costaba limpiar el zinc. Pero como no lo hizo, ahora le va a tocar limpiar lo peor. Lila, ¿me haces el favor y limpias el agua que se tiró de la lluvia de allá afuera? Es que Lila no se dio cuenta que la vecina se hizo pipiando. Hermana, ¿cómo es que la lluvia cayó aquí si tenemos techo? No entiendo. ¿Quién sabe? La verdad. Ha de haber una gotera. Bueno, ok. Apúrate porque yo también me quiero bañar. Alguien que recoja los juguetes. Bueno, ya tendría que ser tú. Recoge todo el regadero de los niños. Pero mira cuánto juguete regado por todos lados. Estos muchachitos son bien tirados. Bien mal hechos los muchachitos. Todo dejan tirado. Todo. Ya sé por qué la cama de Lila siempre está tendida, ¿eh? No es porque ella sea limpia. Es porque ella duerme en la casita de hadas. En serio, en serio. Déjenme arreglo esto del uniforme. A ver si puedo. Bueno, pues no pude. Pero me hice un atuendo nuevo. Así que, ¿qué les parece? Mira qué lindo vestido. Te ves hermosa. Te ves divina. Mientras lleguen los niños me voy a poner ya a investigar un poquito más de la alquimia, chicos. Y, pues, voy a dejar a esta chica investigando la alquimia en el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, déjenme un like, compártelo. Si eres nuevo, suscríbete porque esta historia, pues, sigue y se extiende. Ya tenemos a Lila enamorada del vampiro. Y ya tenemos a Dalia, pues, con su meta de casarse con este hermoso y bello personaje. Así que, besitos en los cachetitos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!